Daniela y Tifuadí Este silencio si no estás Fuiste mi verso que escapó sin melodía Como el viento al mar Y ya no estás Y ya tus besos saben a melancolía Y espugas cada pasión Cada momento de amor que vivías en mi habitación Y para que cultivarte mis flores Y hacerte canciones que no has de escuchar Es inevitable ya me siento solo En la oscuridad y sin la luz del día Pensando en ti me he quedado dormido Y entre mi pecho tu fotografía Y yo fui tonto debí detenerte En el momento que ya tú partías Llevabas todo, todo en tus maletas Mi felicidad toda la vida mía Rompí la luna que me diste en mil pedazos Y las estrellas una a una fui apagando Bendí tus besos al orgullo y al olvido Y hoy compro ratos de ternura y de cariño Rompí la luna que me diste Y aquellos ratos tan felices Y hoy soy mendigo de tus besos Y de tu amor que ya no existe Hoy soy mendigo de tus besos Y de tu amor que ya no existe Coronel Hernán Mejía Hugo Padilla y Efraín Andrade La vida que ustedes merecen Pa' los amigos del alma mía Jaime Poveda y Jaime Boscan Entre suspiro voy trenzando pensamientos De esos momentos de pasión y de locura Como me duele recordarte en esta ausencia Que me va a matar Y ya no estás Y soy tirano de mi propia cárcel Que yo un día inventé ¿Y para qué? Si soy esclavo que aparentemente libre me verás Y tengo todo y no tengo nada Me dejaste el aire y no sé respirar Inevitable ya me siento solo En la oscuridad y sin la luz del día Pensando en ti me he quedado dormido Y ya en mi pecho tu fotografía Y yo fui tonto debí detenerte En el momento que ya tú partías Llevabas todo, todo en tus maletas Mi felicidad toda la vida mía Rompí la luna que me diste en mil pedazos Y las estrellas Y las estrellas una a una fui apagando Vendí tus besos al orgullo y al olvido Y hoy compro ratos de ternura y de cariño Rompí la luna que me diste Y aquellos ratos tan felices Hoy soy mendigo de tus besos Y de tu amor que ya no existe Hoy soy mendigo de tus besos Y de tu amor que ya no existe Rompí la luna que me diste en mil pedazos Y las estrellas una a una fui apagando Rompí la luna que me diste en mil pedazos Rompí la luna que me diste en mil pedazos Gracias.